Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Bien, vamos a continuar ahora con las clases en la parte melódica de lo que es el violín Y bueno, el tono que vamos a utilizar o los tonos que vamos a utilizar en esta clase en el violín Son en la segunda cuerda, como primera posición vamos a utilizar el sí, que es esta Este tono, de ahí vamos a ver que tenemos do, pero vamos a utilizar el re, que es este Enseguida nos vamos a ir a la tercera cuerda, en el mi, fa sostenido y sol Esos son los únicos tonos que vamos a utilizar en la melodía de Ojos azules Les recomiendo ampliamente que utilicen esta técnica que se llama el pichicato o pellizcado Para que no suene la melodía Esa sería la parte A, la parte B Y recuerden que esto suena así Esa sería la parte A, la parte B Y bueno, hasta ahí lo dejamos, nos vemos la próxima clase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!